como es el hombre ideal para alejandra rubio me gustan me gustan flacas gorditas me gustan los hombres serios me gustan los hombres bondadosos me gustan los hombres grandes físicamente mamones mamaditos no no me equivoqué mamaditos gorditos flaquitos yo tengo 26 26 tiene alejandra rubio que joven está 28 30 y hasta 40 también